Comando armado prende fuego a dos predios, ejecuta a dos hombres y priva de la libertad a otro masculino. Todo esto cometido la madrugada de este viernes en una finca de la Comunidad del Carmen, en el municipio de Irapuato. Las víctimas mortales fueron identificadas como Jorge Eduardo y Antonio Ramírez, de 30 y 36 años respectivamente. En la zona se dijo que el hombre levantado era también pariente de los muertos, unos decían que era su padre, otros que era su tío o hermano. El suceso se registró a eso de las 5 de la madrugada, cuando vecinos indicaron al 911, que en la finca se escuchaba desorden, después balazos y por último dijeron ver al comando armado subirse a una camioneta llevándose a un hombre. La zona quedó resguardada por las autoridades, en lo que arribaban peritos y agentes de investigación criminal, para recolectar evidencias dejadas por los autores del crimen, quien se dijo eran al menos 10 sujetos. El cuerpo de los masculinos fue enviado a la morgue del municipio para los estudios de rigor. Hasta el cierre de esta edición se desconocía el paradero del hombre levantado. Informo para el sistema de noticias TV Libertad, Victoria Vera.